Venían diciendo todo para... ¿Quién tiene valor de tirarse? No, pero ahorita... Es que... El bruto. El bruto, Dio. El bruto, Dio. Mira, a ver, ¿qué hiciste? No andas así, le dije, Dio, que quieres perder la vida. Te puedes tirarle de... ¿Para qué hiciste? Toma la... Otra vez, vino la lluvia. Maitro. Usted ya no caminaba, Maitro. Usted ya no caminaba. Está igual que yo viese. Cuando tenemos cuadros, no la queremos soltar. Tópelo, Dio, Chepe. Vamos a matar. Chepe, vamos a almorzar ya la sede, Chepe. Vamos, pues. ¿Pista? ¿Pista y bicho, ustedes trajeron ropa? No. O sea, por ejemplo, ahorita que vamos a estar ahí un rato en la sede... Para estar como caliente. Ajá, para calentarse. Por eso pregunto que si trajeron ropa. Porque ahorita pueden cambiar. No, y para salir a poner ropa. Más que ropa sucia. Vaya, pero... Vaya, está bueno. Si quieren estar así, está bien. Pero lo que pasa es que ahorita andamos bien mojados, ¿no? Como ayer quedábamos medio, medio. Aparte de eso es de que... De que... Los que se enferman, los que se enferman se enferman más con el agua, con la ropa mojada. ¿Para quedar? ¿Para quedar? ¿Para quedar? Ahorita me voy a tomar un gran pasar por el mojado. Lo vas a poner a la casa. No, se me va a frío, ¿verdad? Ajá, ya cuando estás ahí. No me enfermo, pero la cosa que de nada me va a servir cambiar. Me voy a ensuciar y mojar esta ropa. Pero no es que la vas a ensuciar. No te vas a cambiar para estar ahí el rato. Pero no se me seca. Y el problema es que... Lo que hice ayer... Tomado lo... Tomado lo... Yo me puse lo mojado y me puse una seca. Una seca. Y después... Y después salí otra vez y te vuelves a poner la misma mojada. Gracias a Dios que tu ropa me queda ahí y ya... Por eso, por eso, gracias. Yo no me voy a meter ahí en el otro. Lo que la normaliza es que nos vamos a cambiar y vemos una película y eso. Y ya después volvemos a mojarnos también. No, volvemos a mojar. Eso estoy hablando yo pues. Yo estoy diciendo solo para mientras están ahí que estén secitos. Se secan el pelo. Se secan el pelo. Se secan el pelo. Se ponen un suéter. Bien. Dormimos un ratito. Ahí en la grama. Así como ayer. Gracias a la lluvia. Pero... Pero ahora no... ¿Cómo no? Ahora no crean que van a ser tres horas. Hoy va a ser nomás una... Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Porque si... Se toca una buena tormenta en lo que estamos ahí. Vámonos. Pero vamos a estar allá afuera en la grama. Así como ayer. En la tele. Vaya porque así estamos sintiando la lluvia y todo. Yo ando... Yo ando camisa. Lo que no ando es un calzón. Pero eso no importa. Ya te quedas sin calzón. Ya. Es frío. ¿Qué va más? Ay. ¿Sabes qué es lo otro? De que al quedarse así mojado también uno se escalda. Mire. Yo como... A mí no me gustaría cambiarme porque ya viví la experiencia de ayer. Que me calenté. Y ya después ya no voy a dar el frío. ¿Y te quedas al caliente? Jajaja. No. 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 Pero... No puedo andar así. No. Porque hay que ver cómo está la calle. No no. No. Mi ya no puedo andar así todos los días mojado. ya le hizo la mí. Ya se casamos. Ya en la hora de todo se le voy a caer. Me quedo. Quien va a caer ya. In americano el cajete. ¿Qué dices? Jajaja. Ya como 3 veces... ... me voy a хотя daaropivo. Jajaja. Al llegar tienes que tomar tu nabaiника. Jajaja. Ya pon tu nabaiника para el n ¡No! Una baixa ahí. Ahí, ahí está. Ah. A ver para... Sí, var Kir liability. Mira el polvito. Como yo he reins. por ahí se mira morada yo me miro blanca y miro es que ya no te asole así bonita salir ya con nosotros al sol yo ya sabía que estaban todos aquí pero no me dijeron yo y tú y yo era la más fiel ay calma yo soy marcelo yo soy marcelo yo soy marcelo pero niña se te vio la intención se te vio la intención no creas que no yo cada vez que me siento que me va a quedar que ando como yo me pido toda me dijeron que están los ojos te echas yo si yo antes estaba acostumbrado a eso de echarme big en los ojos para dormirme no no es que de verdad yo me echaba cuando pedía permiso para irme para la casa de la escuela te ponía rojo te ponía rojo que paciente como enferma en la frente te hecha la agua es que viene ay es que a el no le gusta que lo hago con la frentota callate mi tira le di a esa le di a esa le di a un flotador ahí no acepta que nos flotador no 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 ah la otra cantemos la posada ah pues esta ocupado ah pues no tiene dos paredes hay cuatro paredes de llena ahorita no puedo estoy acompañado es como la puntita del almirado como la puntita del almirado las andas que le invitan espera que no pero es que ahorita vamos por las sedes mejor las venimos a traer y después llegue allá y después nos vamos a traer por eso por eso si te has perdido la aventura de ahora y yo estoy viendo otra cosa yo vi la cara 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 levanten la mano así es así no importa no importa no importa no importa no importa y no haces lo que quieren los bichos Prince que no se pongan la camisa quieren los bichos no va a andar como esta no va a andar como esta yo no hago nada y a mí no me da pena pero ya cómo vas a comparar es otro nivel es como que estamos hablando de salvador y estados unidos las dos iguales no le creas el paro tampoco de ver el río de verlo no es mojar con una gopro no le ayude no le ayude cerra la puerta porque no le mete el agua cerra la puerta no, 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 estamos bien más agua no está preciendo más de la ya dijimos algo en la reunión lo que es cama y ustedes lo provienen no se mueven el diablo está haciendo no pasa nada no se puede decir lo malo guarda la boca mira el saco de gran lengua el paja agüito de la yoti es la mera de que le cayó vamos a ver las inmunaciones de verdad que yo aquí la parte de atrás de la yoti nunca la he visto quiero verla yo desgraciado norma algo así te pasó también de que esa cosa no deja pasar el agua no es suficiente no le dan abasto el agua hay demasiada agua yo te necesito voy así aquí atrás en realidad estar vigiando con la paja que está no hombre no hombre no hombre haciendo mira ahí me estoy viendo de espejo ahí no va a estar choco yo también necesito un hueso de atrás para que se le vaya todo más grande más grande paterna vos le ayudarías yo me voy a la misión yo le voy a decir no necesito un tubo de dos por lo menos varios tubos de dos que me tapan que los blancos como aquí que te tapan 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 no ya llegaron a destaparme no me acuerdo pero yo puedo ir a destaparte no puedo ponerse una trampa para aprovecharme que es buena madrugada llegaron a destaparme pero también así en la parte de atrás buena mañana que hora te lo tapan es que le veo yo que eso es lo que tiene que las pistas se las dejan muy chiquitas entonces cuando tiende a hacer temporales hay una piscina así es y entonces eso recuerda aquí está una piscina podría ser el agua es limpia y todo no está ni lodoso nada como tiene material así no está ni siquiera lo dejo vaya 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 dicho vaya dicho vaya dicho este es loco bajo que tanque de destaparte las cebalancas o